El gol de Iniesta, vamos a verlo. Luque, ¿cómo lo narrarías tú? Si yo lo narrador mucho tiempo. Mira, ahí tienes el gol. Ahí tienes, la jugada. José Luque, vamos, atención. Espérate, pero si es que no veo... Iniesta está muy lejos. Mira, otra vez, otra vez. Lo ponemos otra vez. Fernando Torres. Está teniendo el partido, eh, Luque, por favor. Lobo, tú haces el comentario. No, no intentes explicarlo. Estoy diciendo los jugadores. La cuelga va a despejar la defensa holandesa. Recupera a Cesc, la toca para Iniesta. Está dentro del área, peligro de gol, va a marcar Iniesta... ¡Gol! ¡Gol de España! Muy bien.